¿Qué peces tan estranos pescas? De acuerdo, señor, tú eres el patrón del barco, pero a fuerza de echar tus redes no importa dónde, en aguas cenagosas, en aguas estancadas, o contaminadas, y en los bajos fondos llenos de desechos, tengo la impresión de que vas a sacar unos peces bastante extraños. Tu iglesia, señor, pesca demasiado a la ligera y recoge cualquier cosa en tus redes, extremistas de todo tipo, revolucionarios, iluminados, expresidiarios, prostitutas, drogadictos. Tengo la impresión de que vas a pescar unos peces bastante extraños. No te preocupes por el contenido de mis redes, dice el Señor. Yo te echo pescador de hombres, surca todos los mares del mundo, no temas las aguas profundas ni las aguas turbias, y hecha en todas partes las redes de mi palabra. Y no digas nunca, aquí no se pesca nada, ni qué peces más malos o qué peces más pequeños. Echa las redes del amor pródigamente, incansablemente. Ya me encargaré yo de hacer la selección cuando recoja las redes y los cestos en la orilla de la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!